Hemos trabajado distintos proyectos, distintas iniciativas para rescatar todas, por supuesto, pero en particular quisiera hacer mención a dos iniciativas del Poder Ejecutivo, la decisión que con mucho coraje el señor presidente gobernador de la provincia ha instado a debatir la posibilidad de una reforma del Código Procesal Penal de la provincia para adelantar el cumplimiento de las condenas, es decir, que a partir, primero de garantizarle la doble instancia al imputado, una vez que se ha condenado o que se ha confirmado la condena por el Tribunal de Impugnación, que todos los recursos sean o tengan efecto devolutivo, es decir, que las condenas no se suspendan por la interposición de los recursos, todos sabemos que los imputados recurren de manera permanente, primero al Superior Tribunal de Justicia y luego a la Corte, y como la Corte no tiene un plazo para fallar, bueno, en muchos casos, algunos tristemente emblemáticos, por caso del Jardín 85 de Chipoleti, donde un abusador estuvo 7 años libre a pesar de estar condenado porque estaba con este festival de recursos ante la Corte, bueno, esto quiere ser cambiado y me parece que es algo muy importante y que con mucho coraje el gobernador de la provincia de Rionegro está instando a esta posibilidad. Por otro lado, la modificación del Código Contravencional de la provincia de Rionegro, dotando a la policía de mayores herramientas para la pacificación social en el marco del Código Contravencional, para que la policía pueda demorar preventivamente en los casos de flagrancia contravencional, es decir, cuando la persona que está realizando una contravención se lo agarra con las manos en la masa, bueno, allí para que la policía pueda detener de manera, o demorar de manera preventiva. Y también darle a los jueces de paz la posibilidad de dictar medidas cautelares. Así que, bueno, han sido muchos proyectos, nosotros rescatamos, quería expresar el acompañamiento a todos los proyectos del Poder Ejecutivo y en particular referenciar estos dos proyectos.